Sí, realmente es cuando uno puede ver que en este tiempo donde parece que todo estuviera frenado, donde nada podría haber avanzado porque el enfoque está dado sobre la pandemia, sobre otra cuestión y que podemos ver este avance, todo este logro que estamos haciendo hoy, que quizás a lo mejor para muchos, cuando Pamela nos dio comunicado de un acto, digo no tenemos que decir acto porque acto está prohibido, pero esto no es un acto, es simplemente demostrar que se ha avanzado, que se ha dado un paso adelante desde cero prácticamente, desde cero con la responsabilidad del Estado Municipal, la responsabilidad social, si lo tomamos como un eje desde la salud, sin duda que lo tenemos que valorar como una cuestión del Estado. Cuando nosotros planteábamos la campaña o armábamos la propuesta más que hablar de campaña de las espaldas de la ciudad y entre los puntos más altos la gente nos decía, ayudemos con el tema de adicciones, hagamos algo, discapacidad, la creación de empleo, la Secretaría de Educación, cuatro áreas que fueron creadas o arrancamos el 12 de diciembre que arrancaron con esta cuestión y que sin duda en el camino va a haber que corregir muchas cosas o va a haber muchos desencuentros entre diferentes puntos de vista, pero si lo tomamos como ejemplo esto que hemos hecho hoy, sin duda ni un paso puede volver para atrás, ni una discusión, ni una confrontación entre relaciones humanas que siempre están puede ser más importante que la salud. Hoy por eso estamos en una pandemia que tiene que ver con la salud, pero esto quizás ha pasado desapercibido, quizás muchos o los que no tenemos problema o los que no han tenido problema miramos para otro lado, el Estado no puede mirar para otro lado, un ciudadano común puede tratar de protegerse mientras que no le pase nada, puede hacer que las cosas que existen como el tema de adicciones, como el narcotráfico puedan mirar para otro lado, el Estado no puede mirar para otro lado. Por eso ha sido una decisión y tenemos que estar todos juntos, es decir, trabajar cada uno de su lugar, ayudar a los jóvenes, sin duda que es lo que decían, o sea, sin duda que estas cosas no tienen precio para los que trabajan en el día a día y también en el resultado final para cualquier gobierno, para cualquier Estado. A veces parece que una obra cortosa es lo más importante. Cuando uno puede ver, rescatar jóvenes o ayudar a los jóvenes, eso es lo importante. Nada es más importante que la vida. Y eso es lo que tenemos que plasmar también como gobierno, porque a veces, vamos a decir, parece más importante vender una gran publicidad de una obra y no vender la obra, que también a veces debe ser en silencio. Esto no es para hacer publicidad ni para hacer grande discusión. Nosotros tenemos que trabajar codo a codo con cada uno de los vecinos que necesitan. Y también con la justicia para poder tratar de frenar a los que hacen el comercio esto, a los que se abusen de estas situaciones. Por eso, es un trabajo en conjunto, donde, si ponemos a ver, las leyes están todas. Simplemente hace falta articular acciones que tienen que ver con la solidaridad, el trabajo en conjunto. Como decía Pamela, el amor y el cariño. Si alguno no ha tenido la suerte de tener una familia, lo tienen que tener las personas que trabajan en esto, porque así como para cualquier trabajo uno necesita tener vocación, la docencia, la salud, cualquiera en esto, el que trabaje en esto tiene que tener vocación. Más allá del tiempo, de horas que pueda dedicarle, no hay rédito económico, no hay otro rédito más que el de ayudar a la gente que lo necesita. Por eso, agradecerle a todos los que son parte de acá, pero también a todos los que hoy no están presentes y que desde hace mucho tiempo vienen acompañando a Pamela. Cada vez estoy más convencido que la decisión de poner el área de la dirección como un área de coordinación, de dirección, de lo que sea, no importa el rango, tiene que ver con unir la fuerza y todos los esfuerzos que cualquier Estado municipal y el aporte privado y el aporte de cada uno de los vecinos tiene que ver con mejorar nuestra ciudad. Cuando decimos mejorar nuestra ciudad, no debe ser poner luces ni mejorar el bañado, sino tiene que ver mejorar la calidad de las personas. Y este es el camino que estamos y por eso agradecemos a todos. Muchas gracias.